Escucha bien tu corazón Los días son como una flor Despiertan al nacer el sol Amor, amor Quisiera ver tu corazón Abrázame y dame calor No hay tiempo que perder amor Amor, amor Escucha bien tu corazón Escucha bien tu corazón Escucha bien tu corazón Y tú me dices que cambie, que cambie Yo no temo arriesgarme Amor, amor Escucha bien tu corazón Y tú me dices que cambie, que cambie Yo no temo arriesgarme Amor, amor Escucha bien tu corazón Las cosas son así, mi amor A veces nos causan dolor Amor, amor Quisiera ver tu corazón Los años no pagan, mi amor Abrázame y hazme el amor Amor, amor Escucha bien tu corazón 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 Y tú me dices que cambie, que cambie y yo no debo arriesgarme Amor, amor, escucha bien tu corazón Amor, amor Amor, amor Y tú me dices que cambie, que cambie y yo no debo arriesgarme Amor, amor Escucha bien tu corazón Y tú me dices que cambie, que cambie y yo no debo arriesgarme Amor, amor Escucha bien tu corazón Y tú me dices que cambie, que cambie y yo no debo arriesgarme Amor, amor Escucha bien tu corazón Amor 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 Amor